El Departamento de Niños y Familias, DCF, de Florida publicará un documento sobre Nicolás Cruz en el que señala que sufría depresión, déficit de atención y autismo. En un caso abierto en septiembre de 2016, el DCF calificó a Cruz de persona vulnerable con varios problemas mentales, lo que llevó a los médicos a recetar uno o más medicamentos para esos desórdenes, informó el diario de Miami Herald. El abogado de DCF, John Huckson, pidió a la corte que publicara el informe sobre este caso de Cruz, de 19 años, aunque no reveló si el departamento que representa tiene otros reportes sobre el joven, pero que sí que es el único desde que cumplió la mayoría de edad. Este tipo de informes son confidenciales, pero tanto Huckson como el juez que aprobó su publicación, Charles Greene, coincidieron en que, con sus actos, Cruz perdió prácticamente todo su derecho a la intimidad, mientras que la defensa del joven no se opuso a esta posibilidad. Este informe vendría a fundamentar la postura de la defensa de que las autoridades no hicieron caso a las sistemáticas peticiones de ayuda de Cruz, indicó el abogado defensor Gordon Wex. Durante los interrogatorios tras la matanza, el atacante dijo a la policía que escuchó voces en su cabeza que le indicaron cómo perpetrar el ataque, voces que fueron descritas como demonios, informó el canal Abknews. Posteriormente a que DCF abriera este caso, el autor confeso del tiroteo en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas perdió a su madre adoptiva, por lo que se quedó nuevamente huérfano, tras la muerte años antes de su padre adoptivo. El joven compareció hoy ante otra jueza, Elizabeth Scherer, en una audiencia en la que se definió que se trató sobre el secreto de una moción presentada el pasado viernes por la defensa sin que se conozca el contenido de la misma. Cruz, que permaneció sin levantar la mirada de la mesa y sin apenas moverse, estuvo acompañado por sus dos representantes legales, que adelantaron su intención de pedir el secreto para futuras mociones.